Yo creo que él, bueno, tiene una Personidad muy manipuladora y controladora Muy dominante, que eso Hace que en primera pueda escalar A posiciones de alta De alta gerencia Y al mismo tiempo, pues, que Tenga a la gente con miedo Todo el tiempo, porque dicen que cuando él llegaba Al set, era un ambiente lleno de estrés En el que no sabías y no Podías ni siquiera levantarte para ir al baño O para comer, y al final De cuentas, en el documental Menciona que realmente, él como tal Culpable de Los delitos contra los niños No fue, puede ser culpable Pero, él Gracias a eso, había como que Mantenía a la gente enmascarada Él sabía, yo creo que él sabía Mira, también otra cosa Es que estas personas usualmente Están en una posición de poder De la que se están aprovechando, por así decirlo Solo que, bueno, obviamente tienes que saber desmenuzar Las cosas, están en una posición de poder Donde esa persona tal vez tiene todo el conocimiento que necesita La empresa, o le está dando el dinero que necesita La empresa, pero ellos saben De ese poder que tienen y empiezan a utilizarlo Para aplicarlo de las maneras que ellos quieren Algunos hombres lo van a utilizar simplemente Para abusar de subsecretarias De las mujeres, X o Y, pero en este caso Mucho más dark, obviamente Estamos entrando en un pozo totalmente más profundo Eran hombres que estaban obsesionados Con cosas de niños, cosas, digamos Por decirlo del lado más, digamos Sexual, no sé si esto se puede decir Después vemos Pero realmente vamos a, como que estaban obsesionados Con los niños, no como el otro De la manera machista, ojo que no es mejor Pero es una nueva, es otro tipo De manifestar ese poder Y aplicar esa presión y sentir que son poderosos Y abusar del poder Esto es un abuso de poder Pero bueno, vamos nuevamente al tema Bueno, seguimos en tema, pero vamos a ver así Directo al documental ¿Qué encuentras más, Brian, del documental? Bueno, ya hablamos un poquito de las escritoras Que me parece muy interesante Que después de tantos años Hayan sido capaces de contar su historia Ya que muchas Imagínate tener que haberte Callarte y aguantarte En silencio de esas alegaciones Por casi 40 años, básicamente Es terrible Y qué bien debería sentirse hoy En día Pero bueno Ahora vamos a movernos A lo que es un poquito más inquietante Que es el ambiente de trabajo En el set de All That All That, como les dije Es una serie que no llegué a ver Los episodios Pero si vas y ves los clips Te darás cuenta de que hay muchos episodios Que tienen mucho doble sentido Doble sentido con la comedia Probablemente diría que es el estilo Icónico de Dan Schneider Ya que todas las bromas Inclusive cuando ves Victorious Y hay Carly Y Drake y yo Te darás cuenta que hay muchas bromas sexuales Que literalmente cuando uno era pequeño Uno no se daba cuenta Además de que Durante el set de All That Habían muchos niños en las filmaciones Esto no era algo que ocurría casualmente En las sitcoms Ya que antes utilizaban adultos Que actuaban como personas más jóvenes en el set Fue gracias a la entrada de Dan Schneider En el poder Que empezaban a dejar más niños Entrar a los sets de filmaciones Inclusive la audiencia del All That Eran puros niños Entonces imagínate un set de filmación Como con 40, 60 niños Además de tu cast Que está completamente hecho de niños Eso para personas con las intenciones más malas Eso es como un paraíso En el cual ellos podían hacer Lo que les diera la gana Ya que Dan no tenía Ya que debido al éxito de los shows Nickelodeon le daba a él mucha libertad Y no había mucha supervisión No puede ser Lo cual causaba Lo cual causaba mucho estuendo Ya que Dan Schneider Por más que la gente lo culpa a él de todo Las personas que trabajaban en el set con él Llegaban hasta ser mucho peores que él Claro Por ejemplo tenemos el caso de Jason Handy Que era uno de los asistentes de producción Que él se encargaba de llevar a los niños A sus padres al set Entonces él pasaba mucho tiempo con los niños Y él hablaba con ellos Los padres decían que él era una persona Que se portaba muy bien Que era muy nice Lo que te diría Muy bien el chamo Este chamo durante sus días de trabajo Intercambiaba su información con los niños Llegando al punto de que inclusive se mandaban e-mails Se mandaban e-mails y se comunicaban entre ellos Lo cual a mí me parecía muy raro Que mi hijo de menos de 10 años 12 años Se esté comunicando con una persona de No sé 20, 30 años en su momento Y es que Perdón que te interrumpa Antes O sea sí O sea Todo lo que comentas Pero los padres O sea los padres no estaban Autorizados Bajo ningún momento Estar en el set Sí Y lo cual se me hace una idea Totalmente estúpida Porque tú como padre ¿Cómo que? ¿Por qué no puedo estar en el set? ¿Qué impide que yo no esté en el set? Los padres de alguna manera No O sea como que Ah sí está bien que mi hijo se quede Y solamente había algunos Que en verdad se ponían un poquito más Solamente había algunos que en verdad Se ponían un poquito más problemáticos Y cuando el papá se ponía problemático El niño también estaba problemático Entonces buscaban las razones Para sacar a este niño del proyecto Y decían que usualmente los más problemáticos Y como que los catalogaban de esa manera Había una parte de las confesiones Que eran como que las personas de color Y obviamente que eran como las que les parecía Como aún más injusto Porque dentro además del abuso que había Estaba el abuso también No solo este ambiente tensión Esta tensión Este ambiente de tensión Sino que también el abuso Hacia las personas de color Y como las categorizaban Y obviamente cuando las mamás De estos niños de color Se pronunciaban Las veían como que Ay esta es como que la quejoncita O que la que Los que realmente están aquí Pero realmente habían Eran los que más se atrevían A pronunciarse en el set A mí me parece que los conceptos de fama Durante las épocas de All That Y el show de Amanda Eran Eran todavía la época dorada De las series De las series Y de la televisión como tal Ya que ser famoso En ese momento Era algo que para muchas personas Parecía imposible Ya que muchas personas Tenían los beneficios Por lo tanto La mayoría de estos padres De estos niños Se dejaban Se dejaban Hacer muchos De estos maltratos Y se dejaban Alejarse de De los niños Y se hacían de la vista gorda Porque pensaban Que esta gente Tenía el poder De quitarles el futuro Y la fama A sus niños Sí, tenían el poder Y tenían también El dinero en las manos Porque esa gente Mientras había muchos De los padres Que ok Estaban preocupados Y eso Pero habían otros Como él Y Pepe ahorita Que le estaban dando La nana Le estaban dando La plata Le estaban dando La guita Y ellos estaban Mamados Como decíamos En Venezuela Estaban mamando De esa teta Y obviamente No la iban a soltar Y aquí bueno Hablando de estos niños Específicamente En el primer capítulo Se centra en una niña Que es Amanda Vines Que fue muy famosa Durante toda esta década Obteniendo cada vez más Y más y más papeles En los proyectos De Dan Schneider Que en esta situación El papá De alguna manera No es que estuviera A lo mejor 100% enterado De lo que ocurría Pero si era cómplice Y eran permisivos Con el acercamiento Que tenía Dan Schneider Con Amanda Literal O sea Estaban en una bañera Los dos Una niña De 9 años Yo creo Con un señor De 30 y tantos años En una bañera 30 y tantos años Sí, sí Terrible Yo pienso Yo pienso que vale la pena Analizar un poco Cómo fue que Amanda Llegó a la vida De Dan Schneider Todo comenzó En un día En el cual Katrina Que era una de las Que estaba presente En el cast de All That Que tenía mucha popularidad Se estaba presentando En un club de comedia Para niños Dan no tenía Ninguna razón Para estar allí Además de que Era que Katrina Se iba a presentar allí En esos momentos La atención de Dan Se le va completamente A una young Jovencita Amanda Vines Que está bailando Y demostrando todo En el escenario Y en ese momento Él va directamente A los padres Y tú imagínate que En ese momento Hacer casting Para shows Tomaba meses Sí No era algo que pasaba Así de la nada Tenías que a veces Hacer bootcamps Tenías que hacer Entrenamientos Por meses y meses Para poder llegar A un rol Protagónico Imagínate que Dan Schneider Se le acerca a los padres De Amanda Y le dicen Yo quiero hacer Esa chica famosa Tú te imaginarás Tú te imaginarás La reacción de los padres Ya que según Decía el padre de Amanda Él siempre quiso ser Un comediante Un comediante Se decía Que él estaba viviendo Su sueño A través de Amanda Así que él Él obviamente Era así a todo Lo que Dan le ofreciera Ya que Tú te puedes imaginar Al punto en el que Amanda Bynes Era de lo que Todo el mundo hablaba Ya que Y es que la niña El show se llamaba Como El show se llamaba Como ella O sea la niña De por sí Era talentosa Sin necesidad De que le pusieran Ningún tipo de De power up Era talentosa Era muy carismática Era muy bonita Y obviamente Su cara lo decía todo También era muy expresiva Era muy expresiva Y además parecía O sea yo la veo Muy inteligente Porque era capaz De aprenderse A esa edad Todos los sketches Todas las líneas Ser este Espontánea Ser este ¿Cómo se dice? Improvisar Y también dicen Que para la edad Que en ese momento Creo que tenía Como unos 9 10 Bueno no sé La edad que tenía Creo que Como 10 años Ya manejaba técnicas Humorísticas Todo lo que es la parte técnica Hacía las pausas Donde tenía que hacerlo Utilizaba los chistes Cuando tenía que utilizarlo El tiempo El timing Todo lo tenía Muy bueno Y decían como que ¿Cómo va a tener una chica De 10 años Tanto talento Como tanto como un comediante De 30 años Lo cual Lo cual a mí me da a entender Que efectivamente Como dice Brian El papá estaba viviendo Su sueño frustrado en la niña Total Y desde chiquita La puso a baile A ballet Y a actuación A mantenerla desde chiquita A un estrés Y bueno Estamos hablando también De lo que es el show De Amanda Pero vamos a hablar De lo que pudo haber sido Porque iba a ser El show de Katrina Jones Entonces ¿Qué tenemos que decir De ese show de Katrina Jones? ¿Por qué no se dio Ese show de Katrina Jones? A ver Brian Bueno El show de Katrina No se dio a luz Para empezar Porque o sea Honestamente Bueno No voy a apoyar a nadie aquí Pero de Katrina Show No suena nada Como de Amanda Show Así que por lo menos En esa parte Si les digo Que la pegaron Con el nombre mejor Bueno Pero realmente Yo creo que también Es costumbre Si se llamaba Katrina Jones Tal vez hubiéramos dicho Ah imagínense como suena Amanda Show ¿Sabes? No porque literalmente Katrina es como llegaron A llamar al huracán Entonces cada vez Que me dicen Katrina Me acuerdo Eso pasó 20 años después Por algo No se llama Claro Pero bueno Según Dan tenía un modus operandi Que es la manera En la que él Se movía Con las personas De su casting Y es que Él ponía a las personas En un pedestal Al comienzo Él decía Ven te voy a ser una estrella Voy a cumplir tus sueños Y luego va a aparecer Una persona mucho mejor Y él te va a reemplazar Claro Que es básicamente Como el tipo Leonardo DiCaprio De que ya cuando la chama Cumple cierta edad Ya como que ya valiste Ya chao Lo mismo hacía Dan Lo mismo hacía Dan Con eso Llegando al punto De que le inculcaba A los niños En el set de filmación Este Él normalizaba Este tipo de pensamiento De que Tengo que hacer a Dan feliz Porque si haces a Dan feliz Él va a hacer cosas por ti Y te va a sacar Sí Total Sí Al comienzo Inclusive Los niños Llegaban a verlo a él Como una figura paternal Y decía Que las personas Lo llamaban a él Daddy En el set Porque así es como A él le gustaba Que lo llamaran Hay una escena En la cual Incluso los niños Dicen Ah es que Dan Incluso ya se metía A los sketches Y en una escena Los niños le dicen Oh sí Dan Es nuestro dios Y es que pedo Así mismo Y lo interesante De todo esto Es que cuando tú eres Un niño Y vives en un mundo En el cual Estás con la ficción De tu personaje En un set de filmación En un ambiente laboral Llega un punto En el que no sabes Diferenciar Con ciertas conductas Y que está bien Y que está mal Y esto es lo que Hacía Dan Durante sus guiones Que ponía a los niños En estas situaciones Y estas bromas Adultas Lo cual hacía Que los niños Normalizaran Las conductas Que él le hacía A ellos Fuera del set De filmación Exacto Lo cual era Súper interesante Porque entonces Tú como niño No puedes procesar Que está mal Y que está bien Entonces cuando tú Te ponen a Dan Schneider Como ese tipo de persona Eso le daba a él El ambiente Para poder ser Él mismo Y poder hacer Lo que él quisiera Con esos niños En el set Y qué pasa Por lo menos Con esto que veníamos Diciendo de Katrina De Katrina Jones Para cerrar un poquito La idea Y es que Más o menos A Katrina Empezaron a decirle Ya con todo esto Que estamos contando De la preferencia De este señor Con Amanda Como que poco a poco Le empezaron a decir A Katrina Ey Tú estás como ganando De peso Últimamente Y bueno Eso es lo que no Estamos buscando un poco De verdad que Le empezaron a decir A los padres Neno mire Lo que pasa es que Tu hija ya está Un poco digamos Más rellenita Entonces no está Entrando en el cas Que nosotros deberíamos Ya tenemos una niña gorda Ya tenemos una niña gorda No podemos tener dos No podemos tener dos Así que Lamentablemente No vamos a proceder Y bueno Básicamente Desde este momento Esa chica es Literalmente desplazada Sí No sé si ustedes Tienen información De qué es lo que hizo Luego fuera de Nickelodeon Pero básicamente Sale del radar De Nickelodeon Y la alejaron Y desde ese momento Dejó de sonar Katrina Jones Y empezó a sonar Amanda Bynes Y bueno Exactamente Incluyendo otras Escenas Había muchísimas escenas Que digo Yo estoy agradecido De que yo no las vi Pero en ese documental Se muestran a los niños Cómo En qué situaciones Los ponían Entonces hay una escena En la cual Hay un niño Que aparte todo morenito Lo llenan de mantequilla De maní Y lo ponen en el piso Y de repente Sueltan a los perros Para que los perros Laman Toda la mantequilla De maní Que tiene el niño Qué tal Y bueno Qué casualidad Que fue Lo pusieron al muchacho De color Que lo pusieron En el piso Lo pusieron O sea Demasiadas cosas Muy bizarras De verdad Que cosas que No deberían estarse haciendo Por lo menos En set de niños Dios mío Inclusive había Uno de los niños Morenitos del set Que lo pusieron En una escena A vender galletas De las niñas exploradoras Y le dieron Como motivación Para su personaje Básicamente le dijeron Eres un vendedor De sustancias O algo Y tienes que verte De esa manera Entonces le tenía que vender Cosas a los niños En su escena Pero tenía que estar Como que El estereotipo Del drogadicto Lo cual Lo cual o sea Como que What the fuck man Y esto nos va A otro caso Que también estuvimos Averiguando Y creo que se habla mucho En el documental Y es del noisy boy Right Que es el muchacho El morenito Y es el mismo niño Es el mismo niño El mismo niño que yo mencioné Es el mismo de Brian Y ahora el tuyo Entonces mira Pobre chamito Que de repente le ponían Como Tenía como una nariz gigante Como si tuviera Una versión exagerada De la nariz del muchacho Como demasiado grande Entonces también le ponían Como Así como en el micrófono Hombres que parecían Hombres que parecían Miembros masculinos Decían que se parecía Demasiado a miembros masculinos Que estaba muy raro Y que bueno Que nada Esa imagen Y luego cuando De repente como que echaba Creo que echaba Como el moco Ah si echaba moco Pero era literal Una semejanza A la eyaculación masculina Y le caía ese moco En la cara de una niña De una niña O sea imagínense Asco marico Estamos llegando Y bueno creo que también Hay otro por ahí Que se me está pasando Pero si Hablando del noisy boy Bueno imagínense También creo que escuché algo No sé si era broma o no Sobre algo como el niño feto O algo así Es el mismo niño Es el mismo niño Ahora también Lo hicieron feto Lo hicieron feto Y lo más triste de eso Es que Como en la morenito Le dijeron al niño No te podemos poner Un traje de color claro Te vamos a poner Un traje de color carbón Carbón O sea que le iban a poner Un traje de color carbón Además iba a ser Un niño feto O sea imagínense Todo esto que de repente Tiene que ver mucho Con la sexualidad Y la reproducción De un adulto Pero lo quieren meter En un plato Con niños O personas Menores de edad Todo eso era Y bueno Terrible Sin entrar en lo próximo Que vamos a entrar En este mismo capítulo Que si quieren Podemos empezar a abrir Y es la obsesión De Dan Snyder Con los pies O con el queso O el sadomasoquismo Que le tenía a los pies Wow Que le tenía a los pies 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 Que le tenía a los pies